perfecto jóvenes buenos días bienvenidos nuevamente el tema de hoy vamos a ver ya un repaso general vamos a hacer un repaso con lo que corresponde a los vendajes que hemos venido trabajando en estas semanas si por favor ahorita es el momento para que usted pueda preguntar si tiene dudas inquietudes tal vez pueda preguntar a como usted sabe ya la siguiente semana tenemos lo que corresponde a las evaluaciones así que atento con aquello si en educación física vamos a evaluarle lo que es inmovilización de mano de acuerdo jóvenes inmovilización de mano y inmovilización de los dedos que hemos venido trabajando tanto lo que es índice con dedo medio y el dedo anular con el dedo meñique ya es la forma que vamos a ir fijando por favor listo entonces chicos atentos a esto ya todo el mundo va mostrando las vendas por favor vaya mostrándome las vendas listo vaya mostrándome las vendas y vamos a comenzar que era lo primero que teníamos que para hacer un vendaje angeli que es lo primero que teníamos que identificar en nosotros angeli steven que es lo primero que teníamos que nosotros identificar para realizar el vendaje exacto el dedo bajo la articulación verdad entonces todo el mundo vamos a hacer un repaso breve con manito izquierda por favor nos levantamos las mangas si estamos utilizando chompas nos levantamos la manga y vamos a ir vamos medimos un dedo bajo la articulación de acuerdo listo maría empezamos por favor que más tenemos que hacer después de eso ya es el primer vendaje listo perfecto ahorita todo el mundo vamos a comenzar verdad es la primera vuelta de la venda le fijamos bien una cosa es fijar otra cosa es apretar si vamos le fijamos bien procedemos segunda vuelta listo tercera vuelta comenzamos a subir cuarta vuelta ya estamos en la palma de la mano si se da cuenta perfecto todo el mundo vamos a repasar recuerde que esto es actuación en clase en este momento así que voy revisando cómo están haciendo sus vendajes de acuerdo ya estamos en la cuarta vuelta quinta vuelta llega hasta la parte donde inician los nudillos de acuerdo chicos estamos ahí fijando y procedemos a descender nuevamente bajamos bajamos subimos la última si vamos a subir perfecto estamos subiendo fijamos bien y procedemos a descender de acuerdo listo este es el vendaje simple que cada uno de ustedes ya lo sabe realizar ya lo sabe trabajar camacho estás trabajando listo ya haya camacho ya estado vendado creo que entró vendado a la clase ya listo vamos viendo natalia aquí mis cómo nos va listo muy bien veo que la mayoría ya algunos ya están con la experiencia un poquito mejor si ya vamos trabajando de mejor manera verdad entonces mire cómo controlábamos que el vendaje no esté apretado es porque el movimiento de nosotros tenemos movimiento de dedos no hay molestia pues no estamos cortando la circulación verdad chicos perfecto vamos revisando por favor vamos revisando perfecto vamos revisando el vendaje esté bien hecho no es cierto perfecto voy revisando hermanos maría gusta ponle de ladito gírale perfecto al último creo que el broche le puedes fijar un poquito más pero estamos muy bien perfecto steven gírale por favor es que no tengo broche bueno estamos en las mismas gírale steven listo perfecto steven perfecto muy bien kimis luis quiero ver cómo está trabajando usted el vendaje gírale por favor déjame ver la parte inferior listo luis perfecto sí estamos muy bien vamos natalia lozano gírale gírale perfecto jair ya estaba vendado el jair ya ya creo que ya se ha vendado antes de empezar la clase mismo perfecto granizo vamos viendo cómo está perfecto gírale muy bien listo isaac gira perfecto emily morales giramos muy bien lópez josep gírale listo emilia pérez muy bien emilia gírale por favor listo muy bien sebastián perfecto perfecto por ahí nos falta un poquito en la parte media fijarle bien porque está un poquito levantado pero ahí está muy bien falta este listen ya tomo lista es que a mí se me fue el internet no no todavía no tomo lista estamos ustedes saben chicos que yo les tomo lista al final con los que están trabajando los que los veo que no trabajan pues es como que no asistía pablo déjame ver cómo estás trabajando gírale listo polito david llanos cómo vamos perfecto gírale muy bien dígame yo sí ando trabajando solo que se me se me murió ya no se muere el celular y le puedes a cargar y no puedo prender la cámara bueno pero tendrás cuidado no queremos que pase algo con tu cámara y con tu celular listo muy listo tatiana estás por ahí es que no sé qué le pasó en mi cámara ya creo que la dañó bueno tatiana vuelve a ingresar no hay problema listo antoni garcía cómo vamos con el vendaje está perfecto ya vamos viéndole todavía la estudiación de le dicen es que como yo andaba sin yo recién me conecté entonces ya estamos haciendo el vendaje simple de acuerdo ya le dicen ahorita ya el vendaje simple de inmovilización de mano nada más los que se recién se incorporaron ahorita inmovilización de mano nada más estamos haciendo de acuerdo perfecto listo listo veo que la mayoría ya está trabajando y ya no hay mayor error verdad chicos no hay mayor error de lo que estamos haciendo perfecto entonces vamos ahí suéltese a excepción de las personas que recién ingresaron por favor suéltese 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 vaya enrollando las vendas y vamos a proceder a inmovilizar tanto lo que concierne a dedo meñique con dedo anular para inmovilizar si por favor tenga cuidado porque en la mañana me pasó que se me confundieron de dedos si les digo dedo meñique con dedo anular ya he estado fijando el dedo del medio con el dedo anular entonces muy atentos no sabíamos por qué le sobraban dedos diferentes ya vamos atentos por favor ya sabe la forma de enrollar la venda tiene que ser jalamos de los extremos y vamos fijando bien la venda vamos enrollando los que vayan terminando me van diciendo profe termine si de los de las personas que recién se incorporaron de acuerdo chicos muy bien vamos vamos fijándole su venda fíjale fíjale la venda no hay ningún problema perfecto pregúntale terminé la primera que dijo a ver vamos déjame ver girale perfecto la mayoría de ustedes está dominando súper bien los vendajes y se ve que el trabajo ya está bien hecho ya acabé el primer vendaje que me dijo a ver vamos antes gírale listo perfecto estamos muy bien estamos muy bien ahorita ya vamos a comenzar a hacer el vendaje del dedo meñique con dedo anular si ya estamos listos entonces como es el vendaje del dedo meñique y dedo anular como usted sabe comenzamos igualmente identificamos la articulación medimos un dedo bajo la articulación y procedemos de ahí de acuerdo Farid deje de jugar con el teléfono ya prenda la cámara Farid ya vimos que vale su cámara y deje de jugar con su celular dicen dicen disculpe es que está aquí mi primo y puso el celular ya póngase a trabajar usted Farid si quiero verle trabajar mantén la cámara prendida ya licencioso licencioso sabía que el dedo meñique con el dedo anular o el dedo pequeño listo vamos ahí no es cierto ya vamos fijando nuestra venda bien y vamos a comenzar como usted sabe jóvenes es el mismo procedimiento hasta llegar a la parte de vendar verdad como usted sabe aquí se le había dicho a usted que al momento que llegamos a la palma mantenemos los dedos abiertos verdad tanto lo que es dedo pulgar perdón dedo pulgar y dedos abiertos si vamos primera vuelta ya llegamos hasta la tercera cuarta vuelta llego hacia la palma si voy a girarle un poquito el computador para que sea mejor perfecto llego hasta la cuarta vuelta llego a la palma termino la quinta vuelta bajo hacia el mimique verdad y el dedo anular le doy una vuelta completa y me voy hacia atrás verdad dígame disculpe que le interrumpa ahorita recién se me acabó de ir la luz en la casa y no me pude conectar me puede refugiar lo que el vendaje que estaba revisando por favor es de lo que le estamos repasando los vendajes que habíamos visto porque esto es lo que les voy a tomar en la evaluación de acuerdo Andrés listo entonces mire estamos hasta aquí llegamos nuevamente le repito chicos llegamos hacia la parte de la palma perfecto entonces llegamos hacia la palma fijamos ya en la mitad de la palma abrimos el dedo y le damos una vuelta completa fijamos bien damos una vuelta y nuevamente vamos a seguir el camino hacia atrás de acuerdo mire por donde subimos vamos bajando fijamos bien nuevamente vamos subiendo nuevamente listo y vamos la segunda y última vuelta en lo que corresponde a la fijación de los dedos pequeños y del dedo anular y vamos bajando listo listo perfecto esto ya lo hemos repasado pero si alguien tiene dudas o inquietudes ahorita es el momento ahí está fijado el dedo los dedos completamente si perfecto por ahí veo que algunos ya ya están listos verdad y ya están fijos ahí si se da cuenta hemos inmovilizado perfecto exactamente Andrés ajustale pero no te olvides Andrés de ajustarle no te olvides ajustale bien a eso fíjale bien y de ahí solo una vuelta Andrés si para que no le cortemos de círculo exacto ahí nada más listo ahí volvemos a bajar exacto listo seguimos bajando ya sabe el resto verdad perfecto no sé Jair si también ya entró vendado ya el meñique con el Jair ya está listo Jair ya ha estado adelantado ya listo perfecto paso revisando quien más terminó Natalia Lozano giramos perfecto Luis Jimis gírale perfecto muy bien María gírale perfecto María vamos granizo Steven gírale mueva los dedos buena granizo buena nadie se dio cuenta listo Emily Morales creo que estamos terminando ya ya estamos listos verdad perfecto falta fíjale ya la última parte creo que por el broche verdad Emilia Emilia Pérez como estamos gírale perfecto muy bien Sebastián perfecto muy bien Pablo Pablito también creo que ya ha entrado vendado ya nuevamente ya listo está muy bien Pablo felicitaciones me entendiste bien lo de los vendajes David Llanos perfecto muy bien gírale listo Isaac como estamos Isaac gírale listo Andrés como terminamos el vendaje perfecto Andrés gírale listo Zapata Alexander listo Ismael perfecto estamos bien Joseph López giramos listo muy bien Anthony García perfecto listo Vizcarra gírale por favor Farid listo suéltese la venda procedemos suéltese 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 ya me avisas Alexander cuando hayas terminado listo a ver a ver vamos vamos a ver perfecto justamente ahí si te das cuenta que en la parte de aquí de la parte posterior de la palma está como un poquito abultado así es que le puse para porque no tengo broche ya pero te acuerdas exactamente siempre tenemos que intentar que el vendaje termine en la parte inferior del antebrazo de acuerdo Alexander perfecto muy bien chicos estamos bien hasta ahí estamos la mayoría estamos claros con lo que corresponde a los el vendaje de la inmovilización de meñique y dedo anular de acuerdo entonces ahora sí vamos rápidamente suéltese y vamos a inmovilizarnos los siguientes dedos dedo índice y dedo del medio verdad así que enrolle brevemente sus vendas enrollela bien enrollamos vendas enrolle sus vendas que esté bien enrollada es más fácil verdad cuando tenemos una venda bien enrollada es más fácil realizar el vendaje si ya se ha dado cuenta usted no perdemos tanto tiempo que tener la venda desenrollada e intentar vendarnos es más práctico cuando la venda está completamente hecha tubito o enrollada y así vamos haciendo nuestro vendaje listo vamos a inmovilizar ahora sí vamos a inmovilizar lo que corresponde a dedo meñique perdón dedo índice con dedo del medio listo medimos un dedo bajo la articulación ya sabe aquello mismo procedimiento muy bien vamos midiendo ya esto ya la mayoría creo que ya no tiene problemas ya sabe que para empezar el vendaje y todo lo que corresponde a la articulación vamos subiendo ¿no es cierto? muy bien listo espérame un segundito que se me soltó la venda bien hasta eso ya sabe ¿verdad? siempre el vendaje lo que corresponde a mano vamos a empezar de la misma manera y vamos a empezar fijándole ¿verdad? por ahí me doy cuenta que algunos ya no se demoran mucho pero no por la calidad de por hacerlo más rápido vamos a a afectar la calidad del vendaje ¿no? sino que tenemos que mantener siempre la calidad del vendaje ¿listo? miren para los que todavía no saben o todavía tienen problemas llegamos nuevamente ahí separamos los dedos ¿sí? vamos primera vuelta cubrimos la palma segunda vuelta vamos a subir directamente hacia los dedos y damos una vuelta ¿verdad? y caemos hacia la parte de atrás para nuevamente ¿sí se visualizó? no sé Andrés ¿sí? perfecto no sé si visualizamos lo que necesitaba que aprenda y así vamos así listo muy bien entonces damos la primera vuelta y comenzamos a bajar descubrimos nuestra articulación nuevamente vamos llegamos nuevamente hacia la parte de la palma damos una vuelta fijamos bien y procedemos nuevamente a descender nuestro vendaje perfecto ahí está correcto está adecuadamente nuestro vendaje realizado ¿cierto? ¿sí? como comprobamos mire el objetivo siempre fijamos los dedos de la articulación los dedos fijamos perdón con la articulación ¿sí? mire los dedos por más que estos dedos están en movimiento si yo les digo mueva los dedos mire el movimiento como es recto ¿ya? perfecto por ahí veo que la mayoría ya está terminando vamos visualizando vamos visualizando ¿sí? el vendaje tiene que estar adecuadamente distribuido ¿verdad? tiene que estar la venda completamente distribuido en la parte a lo que corresponde la mano y el antebrazo ¿de acuerdo chicos? ¿sí? vamos ahí ¿ya? vamos viendo ¿quién terminó? Jair Camacho ya debe estar vendado perfecto gírale abre los dedos listo muy bien perfecto Jair Steven no sé si ya terminaste perfecto muy bien Steven por ahí en la parte de abajo creo que falta templarle un poquito más el broche para que se fije bien ya estamos muy bien Steven listo María terminamos gírale perfecto María Luis Quimis gírale déjame ver la parte donde terminó la venda la parte inferior perfecto muy bien Luis Natalia giramos ya se le soltó creo perfecto tenemos que ajustarle bien al momento de fijarle listo Steven Granizo gírale por favor listo Granizo está muy bien Emily giramos perfecto Emily listo Sebastián listo giramos perfecto no es cierto Pablo piedra déjame ver la parte donde terminó el vendaje listo Pablo David Llanos perfecto gírale listo David estamos bien Anthony García listen es que ahorita se me zafó como no tengo el brochecito ahorita se me zafó la venda entonces ya me alices cuando termines perfecto me alices cuando termines listo López Joseph cómo vamos listo gírale perfecto Ismael muy bien gírale perfecto muy bien Alexander listo muy bien Andrés cómo nos fue perfecto al último si te das cuenta Andrés no sé si es por el broche siempre le distribuimos bien no es cierto al último está un poquito como un doblez ese le templamos bien y al último le fijamos bien y le ponemos el broche de acuerdo de ahí está perfecto Andrés Farid cómo nos fue Farid creo que ya se nos fue ya mismo vamos Emilia Pérez gírale listo Angeli disculpe se me está entrecortando aquí está la venda a ver cómo te fue el vendaje Farid gírale por favor perfecto estamos muy bien listo Sheila yo recién ingresé porque se me ha ido la luz bueno Sheila no hay problema listo entonces pero repasar estos vendajes de acuerdo Sheila perfecto gírale perfecto Anthony listo suéltese la venda muy bien suéltese la venda entonces con ustedes vamos ya vendaje yo hola Lizen disculpe es que se había ido la luz por aquí por el sector por eso no me conectaba rápido si si me comentaron tranquilo no hay problema ok gracias Lizen listo vamos entonces chicos ya sabe ya si ahorita no nada que voy a acabar las vendas y voy a botarle la venda por ahí no enrolle bien y guardamos para la siguiente clase como usted sabe la siguiente semana se les va a evaluar a ustedes tanto lo que corresponde vendaje de la fijación de la articulación de la muñeca inmovilización de dedo índice dedo medio si y el anular con el dedo meñique de acuerdo chicos ya ese rato como le voy a ir evaluando yo a usted voy dando grupos de cinco personas de cinco en cinco o de seis en seis vamos a ir evaluando vamos yo le voy diciendo que se yo primera primer ejercicio de vendaje mano derecha inmovilización de man de muñeca perfecto todo el mundo inmovilización de muñeca los cinco personas que le vaya diciendo verdad que se yo una vez que terminamos eso voy calificando y procedemos inmovilización de dedo índice con dedo medio perfecto muy bien de ahí pasamos a dedo meñique con dedo anular y terminaríamos su evaluación son los tres vendajes que hemos aprendido durante este tiempo que los suele hacer ya con facilidad antes me doy cuenta del trabajo como se evidencia mismo verdad cuando la primera vez que comenzamos a hacer los vendajes con ustedes las primeras clases que me topaba yo me topaba que los vendajes estaban abultados la mayoría de ustedes solían poner la venda aquí en la parte de la palma o solían ponerla en la parte de la mano y se olvidaban de la articulación entonces veo que ya están aprendiendo muy bien a distribuir la venda de acuerdo no sé si tal vez hay preguntas o inquietudes tal vez no perfecto estamos todo claro muy bien entonces en este momento voy a proceder a tomar su asistencia dígame hay que hacer resumen de esta clase sí justamente el resumen de la clase de hoy es repaso para la evaluación de acuerdo en donde cada uno de ustedes va poniendo sí y va a encontrar tal vez va a poner ahí en la parte del resumen quiero que le vaya adjuntando las falencias que usted cree que tenía al momento de hacer el vendaje sí en lo que tal vez se esté equivocando bastante y donde deba reforzar de acuerdo chicos perfecto entonces déjenme que voy a comenzar a tomar su asistencia y vamos a ver ustedes son primero y comenzamos con la lista por favor Altamirano presente Varaona presente Burgos presente Cáceres presente Camacho presente Cárdenas presente Carrera presente Casa presente García presente Granizo presente Jacome Jacome José si está perfecto Llanos presente Lor presente López presente López Josef presente Lozano presente Mera no ingresó Mora presente Morales presente Noriega está con justificación Pérez Emilia presente Piedra presente Pinto presente Quimis Quimis Pizcarra Zapata presente perfecto entonces chicos quedamos hasta ahí la clase del día de hoy Pérez Pérez Pérez